Un colegio distrital de Bogotá es escenario de un enfrentamiento entre su rectora y algunos miembros del consejo directivo. Estos últimos han denunciado que la rectora está contratando familiares. ¿Qué tal esto? La institución educativa distrital José Félix Restrepo, ubicada en el barrio 20 de Julio, el suroccidente de Bogotá, alberga en sus aulas más de 5.000 estudiantes en tres jornadas escolares. La banda de guerra de dicho colegio ha sido galardonada en varios torneos como una de las más destacadas. Pero las virtudes del colegio están siendo opacadas por una disputa que ya va a completar dos años entre dos grupos de maestros. Tengo 36 años de experiencia al servicio del distrito y nunca, jamás en la vida me había pasado una cosa de estas. En uno de los grupos en disputa está la rectora, varios de sus coordinadores académicos y de convivencia y algunos docentes. Llevo 18 años en la rectoría, hace dos años empezó el problema. Y el otro está integrado por miembros del consejo directivo del colegio, es decir, por maestros que tienen que ver con el manejo de los recursos económicos del plantel y la toma de decisiones administrativas. Según dichos integrantes, en la Contraloría de Bogotá cursan procesos por malos manejos administrativos. Fraccionamiento de contratos, contrataciones violando la ley 80 de contratación, como es contratar con familiares. Según este documento de la Contraloría, las cajas van dirigidas a presuntos contrataciones de la rectora con su propia hija para la elaboración de horarios escolares. Están todos los pasos uno a uno, los pasos para la contratación, donde está pegado eso a la ley 80 y eso está firmado por los ocho consejeros. La señora rectora conformó un consejo provisional de bolsillo, tomó decisiones y esas decisiones están trascendiendo en el manejo de este año. Pero la rectora va más allá y señala que incluso en el concurso de maestros convocado por el distrito, llegaron a ese cargo, al de docentes, personas que no tienen preparación pedagógica. Personas que no cumplen con su función, personas que no son idóneas en el magisterio. Quienes están en desacuerdo con la rectora, pero dicen no hacer parte del conflicto, precisan de la ayuda de una entidad externa, porque el problema está traspasando de lo profesional a lo personal. Han aparecido páginas, donde han aparecido anónimos, donde se trata de afectar a la otra persona, donde hay un malestar para venir a trabajar. Es un conflicto que se está presentando desde hace tiempo y nosotros como estudiantes hemos sido directamente involucrados. Según los estudiantes, los están obligando a tomar partido. Bueno, usted está de mi lado, entonces sí, usted tiene tal nota, pero usted no está de mi lado, entonces nada. El contralor encargado de Bogotá aseguró que efectivamente existen en ese despacho investigaciones contra el colegio, en el aspecto administrativo y fiscal a través de 22 hallazgos administrativos. Dos fiscales, uno de los cuales se cerró y el otro está siendo investigado, y seis más disciplinarios que analiza la personería. Pero aseveró que se puede programar una visita especial para una nueva auditoría. Una auditoría especial para las vigencias 2007 y 2008. El contralor de Bogotá se mostró preocupado por el problema de convivencia de los grandes, es decir, de los maestros. Hay conductas irregulares que no necesariamente representan un detrimento fiscal, pero que pueden constituir unas fallas disciplinarias. Tal vez los primeros puestos obtenidos en las artes lúdicas que mantienen ocupados a los jóvenes en sus tiempos libres, tienen cegados a directivos y maestros de uno de los únicos colegios del distrito que brinda educación gratuita a personas invidentes, para darse cuenta que lo único que le están dejando a sus estudiantes como educación es la irracionalidad y la falta de entendimiento para resolver sus conflictos. De pronto tampoco se han dado cuenta que puede ser el primer colegio en el que jóvenes y jovencitas adolescentes comparten los mismos baños. Sea como sea, no es presentable que la rectora de un colegio contrate con familiares. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? puede llamarnos ya al teléfono 417236 de Bogotá o escríbanos a ¿Qué tal esto? arroba noticias1.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticias1.com. Nos vemos el próximo sábado a las 9 y media de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.